Leticia baja la guardia en su regreso a Madrid, el impensable gesto que se le ha escapado, en su última salida nocturna, la reina Leticia tuvo un despiste con su teléfono que no ha pasado desapercibido. Tras muchas especulaciones sobre el paradero de los reyes Felipe y Leticia tras las vacaciones privadas, el matrimonio reaparecía el pasado jueves disfrutando de un romántico plan. Punto Los monarcas salieron a cenar a un conocido restaurante del centro de Madrid. Radiantes, felices y muy bronceados, los padres de la princesa Leonor pasaron una bonita velada, dejando constancia de que las vacaciones habían terminado, y que era el momento de retomar agendas. Punto Sin embargo, más allá de los gestos de complicidad que demostraron durante toda la noche, lo que tampoco pasó desapercibido fue que la reina Leticia estuvo muy pendiente de su teléfono durante toda la cena. Punto De hecho, en los momentos en los que no estaba hablando con Felipe, Leticia aprovechaba para comprobar si tenía alguna nueva notificación, como si estuviera esperando una llamada, pero esto no fue todo. Punto Una vez terminaron de cenar, el matrimonio no tuvo ningún problema en saludar a todos aquellos que se acercaban. Fue en ese momento cuando Leticia bajó la guardia, y dejó entrever algo más personal e íntimo de su móvil, el fondo de pantalla que tiene puesto. Leticia se descuida y muestra el fondo de su teléfono. Punto Que la reina Leticia es una mujer muy controladora en el mejor sentido de la palabra no es una afirmación que vaya a sorprender a nadie a estas alturas. Punto A la esposa de Felipe le gusta tenerlo todo muy bien pensando, de ahí que, en cada una de sus apariciones, lo cuide todo, desde sus movimientos hasta sus acertados, y aplaudidos, estilismos. No obstante, somos humanos y todos podemos sufrir un descuido. A la salida del restaurante, Leticia tocaba sin querer la pantalla de su teléfono, que es un iPhone 11 en negro, haciendo que ésta se encendiera. De esta manera, la reina dejaba al descubierto la imagen que tiene como fondo. ¿Una foto familiar en las vacaciones? ¿Una selfie en zarzuela? Nada de eso. Al parecer, según podemos apreciar en la fotografía, Leticia lleva una imagen predeterminada de las que ofrece el móvil por defecto como fondo de pantalla. Punto Se trata de una fotografía en color azul con unas figuras abstractas. Al poco tiempo de darse cuenta de que llevaba la pantalla encendida, Leticia lo volvía a bloquear. Punto En cierta manera, esta estampa que nos ha dejado nos recuerda, y mucho, a la de hace unas semanas en Mallorca, cuando dio un paseo en compañía de sus hijas, y también portaba el móvil en la mano. Punto Mery de Dinamarca vivió lo mismo que Leticia. Curiosamente, hace unos meses, Mery de Dinamarca ocupó más de un titular tras verse en una situación muy parecida a la que ha vivido la reina Leticia. Para recordarla, nos tenemos que remontar al pasado 15 de mayo. Un fotógrafo consiguió capturar una imagen de la mujer de Federico de Dinamarca que, a primera vista, parecía no tener mucha importancia. En ella podíamos ver a Mery desembarcando del Danévergo en su visita a Noruega, pero, si indagábamos más, se podían apreciar las aplicaciones favoritas de la Royal. Punto Entre ellas vimos la app del New York Times, para estar bien informada. También encontrábamos aplicaciones para estar en buen forma, como All Sports. Punto Como buena apasionada de la moda, Mery de Dinamarca nos dejó ver que en su teléfono tiene instaladas varias aplicaciones de venta de ropa, y, además, para todos los públicos. Punto En su pantalla aparecía la aplicación Zalando, que es una tienda online que ofrece prendas a un precio para todos los bolsillos, aunque también aplicaciones como Farfetch, que sí está más centrada en marcas de lujo. Punto Al margen de apps para comprar ropa o leer prensa, Mery entrena su mente con la popular app de Wodaku, con la que pone a prueba sus habilidades mentales. ¿Conoceremos alguna vez las aplicaciones favoritas de la reina Letizia? La prensa alemana se rinde ante Letizia. Como decíamos, las apariciones de Letizia en público son seguidas tanto dentro como fuera de nuestro país, sobre todo para saber con qué estilismo nos va a sorprender. Punto La reina ha conseguido convertirse en una de las royals con mejor gusto por la moda. Sus looks logran llenar titulares prácticamente en todo el mundo. Sin ir más lejos, en la cena del jueves pasado, Letizia llevó un look más informal para la ocasión, compuesto por una blusa holgada en color blanco, pantalón oversize y sandalias planas. Sin embargo, el accesorio que llevó acaparó todas las miradas. La monarca portaba un bolso de crochet muy acertado para esta temporada. Desde la revista alemana Bunde no han dudado en resaltar la elección de Letizia, pero, además, dicho medio se aventuraba a definir a la reina como una auténtica referencia en cuanto a moda. La reina Letizia vuelve a hacer honor a su nombre como icono de la moda real. Lleva un bolso floral de crochet que simplemente grita verano, señalan desde la revista. La reina Letizia